¿Cuántos millones y millones han saqueado y derrochado durante tantos años tantos miembros de la familia real? Luego los psicópatas que nos gobiernan dicen que no hay dinero para derechos de primera necesidad, pero tienen los años contados. Se acerca a la República Popular. Está la historia de Juan Carlos... Estás haciendo un mural de 20 metros que pone libertad de expresión y justo al lado viene una brigada y te tapa ese mural justamente porque es uno de los intocables de este país, que es el rey emérito. Parece una parodia, pero es una triste realidad. Yo opino que ahora mismo estamos teniendo un problema bastante grande de prohibiciones. Hay una escena enorme de artistas que no se van a callar. Si la libertad de expresión no existe, se tomará por nuestra cuenta. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español. En televisión, vomitan que es útil. Si claro, pa' su camello y pa' el dueño del puti. Juan Carlos el Bobón, tomará su palacio la revolución. No, no habrá guardia real que evite. Los republicanos, juzguemos a Felipe. Si cuentas lo que hace y su farsa desmoronas. La libertad de expresión, para algunos sí que hay libertad y para otros no la hay. Yo creo que esto es global, ¿no? No estamos en los tiempos del siglo XIV o siglo XV. La hija esposa, si Freiland se disparó en el pie siendo menor de edad. Igual ahora que es mayor va a disparar a toda la familia real.